El proyecto de reclutamiento de menores llamado Los Menores Nunca Salieron de la Guerra es muy importante porque a pesar de que se firmaron unos acuerdos hace un par de años, la investigación revela que hay algunos vacíos que todavía hay que resolver y que en donde los menores son los más afectados. Desde mi rol de diseño en la unidad, digamos que era un trabajo complejo porque a pesar de que la investigación era de menores, no era destinada para los menores. Entonces tocaba buscar un estilo estético que unificara eso, como que reflejara que se habla de menores pero que no era para ellos. Entonces se tuvo que escoger una paleta de color que no fuera tampoco de alguna manera amarillista, digamos que esté muy reflejada en sangre o que hubieran imágenes muy crudas.